Música Bueno, segunda vez consecutiva, el segundo programa consecutivo que estamos con Tuti Zianakis y viene la entrega de los Dimoda Awards mañana en el Club Hípico Argentino Bueno, Tuti, contanos un poquito qué va a estar pasando mañana en el Club Hípico Argentino Mira, antes de presentar el video, mañana entregamos los Dimoda Awards dentro de la Energy Rave y la presentación de Verano Dance de Telecom y hay casi 30 D-Jockey y Zombie Nation de Alemania y presentando la nueva D-Mod, en sus dos versiones exclusivas acá en Match Dance y hay casi 25 premiados que entregamos los Dimoda Awards que es mejor discoteca, mejor modelo, mejor D-Jockey, disco nacional del año muchas categorías y Match Dance parece que va a ser premiado también Bueno, te digo que impresionante la tapa, hay una doble edición esta es una de las ediciones y esta es la segunda edición, ¿no? Exactamente, son dos tapas exclusivas y lo que vamos a presentar ahora es el video nuevo del tema Freak nada menos que Léxica y Incapol Pero antes de ir con el video, contame un poquito mañana a quién hacerse la entrega de los Dimoda Awards La fiesta empieza a las 6 de la tarde, pero los Dimoda Awards son exactamente a las 11 de la noche 23 horas, 0 minutos, 0 segundos Bueno, muy bien, a partir de ahora vamos a ver el video de uno de los temas de este verano 2001 lo nuevo de Léxica, Paul, llamado Freak, Electro del Puro y vamos ya con el video que está impresionante ¡Chau!